Las actividades que estamos teniendo y cumpliendo son la limpieza de las 47 avenidas con lo que sea mini basurales, basurales, ramas, barridos, se está haciendo en las 47 avenidas con los ECM, con las delegaciones, cada director hoy por hoy está encargado de una avenida y la estamos dejando limpia y ordenada y en conjunto también está trabajando Paseo y Jardín con el tema del levantamiento de copas. Estamos contentos porque salió el sol que tanto estábamos esperando porque fueron muchos días de lluvia se nos complica un poco el trabajo en los barrios para sacar la basura pero hacemos todo lo posible y lo sacamos. Tenemos que continuar en las avenidas para terminar y entregar las avenidas bien limpias como tienen que estar y tenemos otro tipo de operativo como ser en algún barrio estamos trabajando en el barrio Malvina, estamos trabajando en distintos barrios y bueno mañana tendríamos que sentarnos a mirar toda la planificación de mañana, el domingo y el día lunes. Por favor saquemos en horario la basura y que todos nos ayudemos porque sigo insistiendo, el municipio es de todos los vecinos.